¡Espera! ¿Desea comprar algo? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están los botones? ¿Dónde están los botones? ¿Qué es lo que se hace? Hasta la próxima ¡Adelante! 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 una habilidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido. No importa, todo listo. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. Con esto bastará. Gracias por su patrocinio. ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Asombroso! ¡Completado! Nuevo récord